Música Os dije que había segunda parte del haul de junio, ¿verdad? Pues lo prometido es deuda, vamos a empezar Lo que no se incluí en el anterior vídeo era porque no me habían llegado Pero ya tengo las cositas conmigo Y lo primero de ello ya os lo enseñé por Instagram, por historias Si no me seguís por allí es lanubedejuani-lp Porque por allí es un trato mucho más rápido, más directo Y os subo cositas interesantes Y bueno, para la gente que no tenéis Instagram Os lo voy a enseñar también por aquí Y es esta maleta de aquí Fijaros que caja más bonita, más chula Muchas de vosotras ya sabréis lo que lleva dentro Y bueno, y a quien pertenece Pero para las que aún no lo sepáis Esto son productos de una marca nueva que se llama Guailoa La marca pertenece a Alma del canal Un Mundo con Alma Y su hermana Lorena Y la verdad es que le han puesto muchísimo, muchísimo cariño Solamente hay que ver la caja, la cantidad de detalles que trae Y vamos, me parece pues una cucada Me parece muy bonita Y que le han dado ahí al coco bastante Yo ya las he usado para el siguiente vídeo a este Así que alguna va a estar sucilla Pero no me lo tengáis en cuenta Os quería mostrar como viene También venía súper bien colocadito Venía al milímetro Y yo ya como lo he estado toqueteando Pues ya no estaba tan bien colocado Lo primero que os enseño es que han pensado Como os digo, en cada detalle Y han mandado una tarjetita Pues contando un poco su historia Érase una vez dos hermanas pequeñas Que pasaban mucho tiempo juntas Imaginaban, jugaban, creaban e inventaban Las cajas de zapatos se convertían en mansiones Y grandes supermercados Unas sábanas y sillas se hacían de cabañas Donde compartir secretos Y escondidas en sus fuertes empezaron a soñar juntas Bueno, me parece que es muy bonita Si queréis escuchar la historia completa Os dirijo a su vídeo Donde enseñaron absolutamente todos los productos De su colección Y explicaron un poco el motivo De por qué las formas de algunas brochas O por qué lo habían hecho así Y bueno, luego por detrás Continúa la historia Y sigue Y así llegamos al día de hoy Tan distintas y tan iguales ¿Quién nos iba a decir que algún día Llegaríamos a crear algo que sale de nuestras raíces? Algo muy nuestro Algo que nos hace sonreír Y lo más mágico Poder compartirlo contigo Y hacer sonreír a más personas Queremos darte las gracias Por estar en el comienzo de nuestro sueño Desde este instante Formas parte de nuestro sueño Y no podríamos estar más felices De tenerte en el equipo Si estas cositas te arrancan una sonrisa Por favor, compártela con nosotras Gracias por tu sonrisa Por la nuestra Por esta Y por muchas más Y viene la tarjeta firmada Y bueno, pues me parece que han tenido Un detalle muy bonito Su nombre se inspira en el agua Y ellas explicaron que Guay significaba agua Lo es el nombre de Lorena La H de hermanas Y la A de Alma La verdad es que me parece Un nombre súper bonito Luego le pusieron los dos puntitos Porque le pareció que quedaba guay Y yo estoy de acuerdo Porque queda bastante chulo Yo me he cogido tres cositas De la colección Pero os invito a que echéis Un ojo a su página web Os la voy a estar dejando Aquí abajito Porque tienen un álbum Con, creo que eran 52 planes Precioso Diseñado totalmente Por ellas En cada página Cada dibujito Absolutamente todo Y me parece divino Y luego también tenían Unas esponjitas Para retirar el maquillaje Que también Pues son un poco diferentes A lo que estamos habituadas a ver Porque normalmente son redonditas Y las suyas son cuadradas Y yo me he cogido Pues el set de brochas No me podía faltar Bueno, la cajita Pues viene también Con un montón de detalles Y aquí viene el nombre Que ellas les han puesto A las esponjas La primera de ellas Es Marea Que lleva esa formita De ahí Esta es oleaje Y esta es espuma Yo he usado hoy Espuma Y la verdad es que Son súper pequeñitas Y crecen un montón O sea, fijaros La diferencia Entre seca Y mojada Llevan diferentes formas Yo he utilizado esta De gotita Porque son las que Habitualmente utilizo Tiene una textura Que cuando la mojáis Es súper blandita Creo que no absorbe Demasiada base Aunque sí que Evidentemente Es una esponja Y algo de base Se lleva Y bueno Aquí tiene la marca Os voy a enseñar Las que están limpitas Casi un poco Como que mejor ¿No? Bueno Esta tiene una forma Biselada Pues que Nos puede ayudar Pues para aplicar El corrector O para aplicar Incluso Hacer baking Yo no suelo hacerlo Pero bueno Pues para el corrector Puede ayudar Bastante bien La formita Es así De gota Con este Biselado Y luego la otra Es esta de aquí Que va Biselada Por este lado Y le han cortado La parte De arriba Me parece Que son esponjas Que en principio Pues tienen Bastante buena calidad Su precio Creo que eran 10 euros Por lo tanto Cada esponja Sale a 3 euros O 3 euros Con 33 Y me parece Que por ese precio Están súper súper bien Si te gustan Los haul Los chollitos Entra Entra Únete a esta pequeña familia Que cada vez va siendo Menos pequeñita Y siéntate Ponte cómodo Y ponte los vídeos Anteriores Porque vas a ver Un montón de haul Y de aquí para adelante También otros cuantos Y lo único Que tienes que hacer Es apretar el botoncito Que pone suscribirse Y activar la campanita Que pone todas Para que Youtube Te avise de todos los vídeos Que subo a partir de ahora Y no te pierdas ninguno Si no aprietas la campanita Youtube hace Pito, pito, colorito A ti te aviso Y a ti no Y si te ha tocado que no Pues no te avisa Así que Si quieres evitar eso Activa la campanita También me he cogido El set de brochas De rostro Y bueno De la cajita Ya no voy a decir nada más Porque me vais a llamar pesada Pero el diseño Es súper cuco Y bueno Las brochitas Vienen presentadas Bien puestecitas Porque se me han salido Todas Venían así Esta venía con su fundita Para que no se estropease En el viaje Y esta también venía Con su redecilla Pero como os digo Ya las he estado usando La primera de ellas La primera de ellas Es la 101 Tengo que decir Que los mangos Me parecen súper bonitos Muy acorde Al nombre De la marca Inspiración al agua Van degradados Desde el azul Al blanco En la virola Lleva su marca Y bueno Pues se ve Que así A priori Tienen un muy buen acabado Esta Está indicada Más para polvitos O para bronceador Yo hoy la he estado Utilizando para bronceador Porque es una brochita Con el pelo Bastante suelto Pero es más Planita Entonces Pues he estado Utilizándola para bronceador Y lo difumina Súper bien Que sepáis Que también se puede utilizar Pues para polvos Otro día Cuando ya Las vuelva a lavar Porque las he lavado Antes de usarlas Y se quedaron exactamente Igual que al inicio Pues ya lo utilizaré Para sellar polvos Y a ver En que función Me encaja más La siguiente es La 102 Y es este Súper abanico Yo hoy la he estado Utilizando para aplicar El iluminador Es un iluminador potente Y la he estado Aplicando con la parte De arriba Por lo tanto Ha quedado Un poquito más sutil Pero si queréis Que quede más potente Como ellas mismas Dijeron Aplicarlo con esta Zona de aquí Entonces va a dejar Como más producto Y bueno Dependiendo Pues si queréis Para una función O otra Incluso se podría aplicar Para sellar polvos De una forma Muy suave Y con muy poquita Cantidad de polvos Pues creo que también Puede venir súper bien Ahora voy con la 103 Y esta es la típica brocha Que yo llamo Multiusos Es una brochita En forma de punta de llama Es estrechita Y tiene el pelo Bastante sueltecito Tiene la cantidad De pelo justa Y yo esta brocha Hoy la he estado Utilizando Para el colorete Pero me parece Ideal también Para aplicar El bronceador De forma localizada Porque al ser En punta de flecha Va a ser bastante Precisa Ahora voy con la brocha Número 104 Y esta está indicada Pues para aplicar Productos en crema Tipo base Coloretes en crema O bronceadores en crema Yo para la base Normalmente utilizo Esponjas Porque estoy más cómoda Utilizando las esponjas Pero hoy he querido Utilizar esta Con la base Y os tengo que decir Que la forma La han pensado súper bien Le han cortado Por aquí Como veis En piquito Y esto ayuda Muy bien Pues a llegar A las aletas De la nariz A llegar Si queremos aplicar El corrector A este piquito De la zona del ojo Que siempre cuesta Un poquito más Ayuda muy bien También a llegar A aplicar el corrector Por debajo De las pestañas Y bueno Pues la verdad Es que Pues me ha gustado mucho Aunque yo no soy muy De este tipo De brochas La estaré probando Para aplicar Coloretes en crema Que creo que Para esa función Me va a gustar más Que para la base Y voy con el set De pinceles de ojos Y no os había dicho En las brochas De rostro Aparece también Para que sirve Cada una Aunque esto De las brochas Ellas mismas Lo dicen Al final Cada una Lo adapta A su forma De maquillar Y pueden servir Para más funciones Pero para gente Que no tiene ni idea Creo que es una guía Muy buena Pues para empezar Y os voy a enseñar Las brochitas Tienen el mismo Diseño En lo que son Los mangos De azul A degradado A blanco Con la virola En color plata También viene La marca Y empiezo Y empiezo Con esta de aquí Que ya he usado Es la 105 Y es una brocha Muy sueltecita Que funciona genial Para difuminar Sigo con esta De aquí Que es más Biseladita Es la 106 Y yo esta La suelo utilizar Pues para marcar La V externa Y ayudar Pues a angular Un poco el final Del maquillaje Luego está La 107 Que es una lengüita De gato Que como veis También he estado Utilizando Y aplica muy bien Las sombras La he utilizado Para esta sombrita Pues más coralita De aquí Y como os digo Deja bastante pigmento Y la reparte Bastante bien Sigo con la 108 Y esta es una brochita De difuminar Pero mucho más precisa Y la verdad es que Bueno pues El pelito Es súper suave La calidad del pelo Pues a mi me gusta Bastante Así en principio Ya os contaré Con el paso del tiempo De muchos lavados A ver que tal Se comportan Pero en principio Tienen muy muy buena pinta Y sigo con la 109 Esta es una lengüita De gato También Pero que acaba En punta Y me gusta Porque es mucho más precisa Que la anterior Que os acabo de enseñar Y bueno pues Para llegar A ciertas zonas A ciertos piquitos Incluso Para la línea inferior De pestañas Puede funcionar Súper bien Ahora os enseño La 110 Que esta es una brocha Tipo boli Es para dejar Más concentración De pigmento En el ojo Y bueno pues También tiene buena pinta Esa todavía no la he estrenado Y la 111 Es esta lengüita De gato Súper pequeñita Acabada en punta Que también pues Puede servir Para la línea inferior Para hacer un delineado Bueno pues Para un montón de cosas Y esta de aquí Esta es la 112 Esta es una brochita Biselada Y yo la suelo utilizar Pues para hacer Un delineado En la zona superior Del ojo Incluso para La zona inferior De pestañas Tengo que decir Que esta es La única brocha Que le voy a poner Un pequeño pero Y es que esta brocha Yo la veo Como demasiado Ancha No sé si lo vais A poder llegar a ver Y yo Para mi gusto Personal Lo hubiera hecho Un pelitín Más No creo que Alma Vaya a ver este vídeo Ni su hermana Lorena Pero aún así Desde aquí Quiero dar la enhorabuena Habéis hecho Un trabajo Increíble Me encanta ver Mujeres Pues trabajadoras Emprendedoras Y luchadoras Como vosotras Que cumplís Vuestro sueño Me aparece una colección Súper Súper Bonita Como ya os dije En historias de Instagram Que ahí sí que sé Que lo visteis Espero que ampliéis Esta colección Que prospere Esta marca Porque me parece Increíble Y bueno Pues que le habéis puesto Un montón de cariño Y habéis pensado Muy mucho Cada detalle Y que eso se nota Que habéis hecho Un trabajo magnífico Y que nada Que un besito muy gordo Y que a seguir currando ¿Me quieres hacer un regalo? Pues regálame un like Que es gratis Que de verdad Que no te cuesta Ni un céntimo Y a mí me hace Súper feliz Y ahora pasamos A Kiko Que en su página web Ya han empezado Con las rebajas Imagino que en tienda física También No suelo ir a tienda física Y bueno Deciros que si hacéis Un pedido en la página web Os acordéis De poner el cupón Enjoy Kafka Que os lo voy a estar Dejando escrito Porque os descuentan 5 eurillos más Entonces bueno Entre los descuentos Que ya he aplicado 2 más 5 euros Se quedan los precios Bastante bien Lo primero que me cogí Fueron estos lápices De ojos De la colección Fruit Explosion Fue una colección Cápsula Antes de la colección Principal de verano Yo me cogí Yo me cogí alguna cosita Que tenéis el vídeo También Si me acuerdo Os lo dejaré En la cajita de información O en alguna etiqueta Por aquí arribita Y bueno Los tonos Me parecieron chulísimos Había escuchado Bastante bien Hablar de estos lápices Hay gente Que la línea del agua No la aguanta tan bien Y me faltó El tono Que más quería Que era un tono Así Fluor Muy veraniego Pero no estaba disponible Os voy a enseñar Los tonos Para que si os queréis Coger algunos Sepáis como son En realidad Porque la página web Eso de los swatches Lo llevan un poco regular Deberían mejorar Un poquito eso Y este es El número 3 Es un rosa Y la verdad Es que el tono Es bastante bonito Yo aún no los he probado En los ojos Si que cuando me llegaron Hice los swatches Para ver los tonos Pero aún no los he probado Entonces no os puedo dar Mi opinión El segundo que cogí Fue el número 4 Y es un borgoña Precioso Un tono vino Yo este tono Lo usaría más En otoño Invierno Ahora vamos con el número 5 Que es este Turquesa De aquí Yo me lo esperaba Un pelín más clarito Pero es muy bonito Este tono Y para verano Pues lo veo ideal Y el último que me cogí Fue el número 6 Es un azul Un poco más oscurito No tenía ningún lápiz En azul Y dije Pues mira Esta es la ocasión El día que hice los swatches Para probar Los dejé secar Y luego estuve pasando el dedo Y no se movían Y bueno Pues ya cuando los pruebe en el ojo Ya os contaré A ver que opino Acerca de ellos Luego me cogí Cositas de la colección De esta primavera Que se llama Mood Boost Yo la vi Y me pareció Sumamente preciosa Pero a precios Originales Kiko Pues no es demasiado Low cost Entonces sin haber visto Los productos en tienda Y eso Pues no me quise Arriesgar Pero ahora estaban Bastante Rebajaditos Y así que aproveché A cogerme algunas cositas Que ya le había echado el ojo En primavera Y lo primero que os enseño Son estos polvos De aquí Y bueno La polvera Me parece Sumamente preciosa Mirad Que bonita es Tiene un diseño Súper súper bonito Contienen 6,5 gramos Y son Unos polvos Iluminadores Yo no les veo Partículas de glitter Pero Si que se ve Como esa luminosidad A mi me recuerda Mucho A los polvos De Hourglass Así como Para sellar La ojera Y tal Y ya Los estaré Utilizando En la piel Una vez aplicados En la piel No se ve Tanta luminosidad Por lo menos En la mano Que me los acabo de aplicar No se ve tanta luminosidad Entonces bueno Igual Si no deja tanta luminosidad Los aplico Por todo el rostro Y si veo que deja Demasiado reflejo Pues los utilizaré Para la zona de la ojera Pero la polvera Me parece una cucada También Quise cogerme Este bronceador Porque me pareció Súper diferente A lo que Kiko Nos tiene acostumbrados Yo me cogí El tono 02 Neutral Siena Que era el más frío Y el más clarito El otro Se veía en la página web Un poco más Pues eso Más cálido Y bueno La polvera Es exactamente igual Que la de los polvos Y el bronceador Es así Lleva un espejito Que en los polvos No os he dicho nada Pero también lo lleva Este trae Más cantidad de producto Trae 14 gramos Y es bastante cantidad Y como veis Es un polvo bronceador Multitono Y bueno Kiko Yo creo que es la primera vez Que saca esto A excepción de una colección Muy muy antigua Que sacó Como con dos tonos Tiene un ligero aroma Dulce Pero no es demasiado Empalagoso Y te tienes que fijar Bastante No sé si al aplicarlo O si ese aroma Pues se va a notar Voy a haceros un swatch Por si alguna Está interesada En estos polvos bronceadores Y bueno El swatch Mezclando todos los tonos Porque es muy difícil El coger un tono En concreto Y esto Yo lo voy a utilizar Mezclándolos todos Es así Es bastante clarito Creo que las pieles claras Vais a estar aplaudiendo Y a ver Pues es un bronceador Bastante natural Yo creo que lo voy a estar Utilizando más En invierno Que ahora en verano Ahora en verano Tengo otros Un poquito más potentes Que aún Tampoco tengo mucho color Pero algo de color Sí que he cambiado Y bueno El tono me gusta mucho Porque no es Naranja Es más Creo que tira un poquito más Al rosadito Y bueno A mí me gusta mucho El tono El polvo se nota Súper súper suave Pero aún no lo he probado En el rostro Yo os digo Que esta colección Me llamó muchísimo la atención Así que os enseño Una paleta de rostro Tiene un packaging Precioso Es muy minimalista Pero muy bonito Y no sé si es porque es rosa Porque es cuadradito Y es muy compacto A la hora de viajar O no sé por qué Pero me ha gustado mucho Lo que es el diseño Lleva un espejo Que no han aprovechado Absolutamente Toda la tapa Pero es bastante Grandecito Y yo me veo Todo el rostro Con él Así que Para mí Perfecto Os voy a hacer swatches Para que veáis Los tonos reales Y empiezo Con el bronceador Que es Estar happy Así en principio Parece también Bastante clarito Y yo Pues la verdad Es que estoy muy contenta Porque mi piel Es clarita Aunque las pieles Medias a oscuras Pues igual No estáis tan contentas Este es el bronceador Es un poquito más oscuro Que el anterior Que os he mostrado Así que igual Sí que Para pieles medias Y eso Sí que puede valer Y ahora os enseño Pump Your Look Que es El colorete Qué bonito es este colorete Es el típico colorete Que da Efecto Buena cara Y es mate No tiene ninguna partícula De shimmer Y la verdad es que así En principio Pues me llama muchísimo La atención Aún no lo he usado En el rostro Pero va a vivar Mucho Pues eso El maquillaje Ahora os enseño El iluminador Go Glow Que es un iluminador Más rosadito Es este De aquí Sí que se nota El subtono Rosadito A mí me suelen gustar Mucho para invierno Cuando estoy Más blanquita Suelen quedar Bastante bien Al difuminarlo Pierde bastante Ese subtono rosa No se ve tanto Y queda Pues una iluminación Yo creo que Desde mi punto de vista Bastante sutil No es un iluminador Muy muy potente Y vamos con Go Chic Que es El iluminador Como más doradito Por lo menos En el Godet Parece más dorado Y este Sí que lo veo Bastante más potente Fijaros Este es el doradito Y os lo voy a poner aquí Porque ya me he quedado Sin mano Y este es El Go Chic Como veis Hay diferencia entre los dos El doradito Sí que es más potente Os tengo que decir Que al swatchear La paleta Tiene el polvo Súper súper finito Aún no lo he probado En el rostro Pero tiene muy buena pinta Y también os tengo que comentar Algo que me ha llamado Mucho la atención Porque todos los productos Que os he enseñado De la De la gama Mood Boost No tienen Este olor Pero esta paleta Huele a gardenia Creo recordar Que ponía en la página web También ponía aceite de oliva Pero a mí a oliva No me huele Pero a flores Sí Y huele súper súper rico Y ya voy con la última cosita Que me compré En Kiko Y fue de la colección Dolce Diva Y bueno Esto Estaba cantado Que iba a caer Porque hace poco Os enseñé Estos polvos De la colección Del año pasado En Spectre Paradise Son unos polvos Con factor de protección solar Del 50 Y fijaros Como los llevo Y este año Pues he querido reponerlos Se han sacado Pues en la nueva colección El mismo formato Llevan El mismo tamaño Del packaging Y este Es en un tono Perla En blanquito Como si estuviera Trenzado Como si fuera Rafia Trenzada Y me parece Un diseño Súper bonito En esta ocasión Me he cogido El tono 01 Ivory Porque El año pasado Me cogí El tono 02 Porcelain Y me sirve Para cuando Una base Me queda clarita Subirle un poco El tono Pero para las bases Que tengo De mi tono Casi que prefiero Este tono De aquí Tiene 9 gramos De producto Como el del año pasado Lleva una esponjita Que yo no suelo utilizar Prefiero aplicarlos Con brocha Y este es el diseño De los polvos Os voy a enseñar Y os voy a hacer un swatch Todavía no los he tocado Y este es el tono De los polvitos Es bastante clarito Pero creo que se va a integrar Pues bastante bien Lo voy a poner ya aquí En la palma de la mano Porque me he quedado sin sitio Como veis Se difuminan bien En realidad Más que unos polvos Es una base compacta De maquillaje Aunque yo los suelo utilizar Como polvos Y me vienen muy bien Pues para cuando estoy Fuera de casa Y estoy maquillada Reaplicar el factor De protección solar Y bueno Este tiene 9 gramos Que es un poquito menos Que los del año pasado El año pasado Traían 9,5 gramos Y los polvos Huelen estupendísimamente Termino ya Rapidísimo Y os enseño Este paquete De Tart Es la oferta Que ponen Todos los años Del Neceser Quería enseñaros Como viene De bien protegido Viene con un montón De papel Viene todo como Encajado Para que no se mueva En el viaje Entonces Eso me gusta muchísimo Os enseño Este código de descuento Por si alguien Quiere hacer Algún pedido En la página De Tart Que sepáis Que ya cuando Pagamos Incluye Las tasas Y el IVA Y todos los rollos Estos Para que a aduanas No nos pare El paquete Entonces bueno Os dejo El código de descuento Que imagino Que será Para todo el mundo Igual Y os enseño Por encima Este Neceser ¿Por qué? Porque he estado Grabando Lo que contiene Y utilizando Los productos Haciendo esto Así que si queréis Saber Que yo adentro Tendréis que esperar Al próximo vídeo Y no perderoslo Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que no os haya Hecho demasiado largo Contadme aquí abajo Si habéis picado Con algo de lo que he mostrado Si algo os ha llamado La atención El ansia viva Contadmelo todo Aquí abajo Que me encanta leeros Y no me faltéis En el próximo vídeo Chao